Hola que tal gente del canal, aquí Zed99 que estrenó en su nuevo video y el día de hoy chicos como vieron en el título vamos a estar haciendo la review de una maravillosa network llamada MiniWool les recomiendo chicos que se queden hasta el final del video ya que tengo una sorpresa preparado junto con el servidor de MineWool en donde vamos a estar pues regalando cierta cosita que van a ver ahí al final, entonces sin nada más que decir chicos vamos a iniciar con lo que vendría siendo la fase de registro una vez que nosotros entremos a lo que vendría siendo el servidor vamos a tener que abrir el chat con la letra T y escribir el siguiente comando diagonal register y una contraseña, en este caso voy a poner suscríbete voy a volver a escribir la contraseña suscríbete para confirmarla y me dice conexión perdida pero nos está diciendo que ya tenemos el registro existoso entonces vamos a volver a la lista de servidores y vamos a volver a entrar ahora que ya estamos dentro de nuevo vamos a escribir diagonal login y nuestra contraseña la misma que usamos para registrarnos entonces yo escribí suscríbete y solamente tengo que ponerlo una vez y ya podemos entrar simplemente así de fácil a lo que vendría siendo la network y todos los minijuegos que se encuentran en este servidor llamado MiniWool algo interesante en el servidor pues es que obviamente vamos a poder tener muchísimas modalidades pero además hay una parte en donde pues nos van a incentivar a investigar todo lo que está en el lobby ya que pues cuenta con distintos secretos son muchísimos chicos en verdad son muchísimos las personas que pues los encuentren van a poder pues acosar de ciertos privilegios que pues el servidor les dará el día de hoy vamos a ver pues las modalidades con las que encuentra que principalmente son skyblock desde la 1.12 hasta lo que vendría siendo vamos a verlo aquí el murder mystery chicos vamos a ver qué más tiene tiene la modalidad de creativo skyward survival op que este es el que vamos a ver ahorita en los momentos tiene survival rpg aquí es en donde más que nada van a poder explorar distintas facetas de un plugin entonces les permite hacer muchísimas cosas aparte de lo que ya nos deja hacer minecraft entonces los invito también a visitar cada uno de los servidores tanto minijuegos como survival que tiene bastantes en este caso tiene las torres y el survival vanilla el combo fly y vanilla op además de el skyblock que mencioné al principio es que chicos sin nada más que decir vamos a iniciar con el servidor que más me gustó bueno la modalidad que más me gustó de este servidor que vendría siendo el survival op así es que vamos a entrar a él y listo una vez entrar nos entregan todo esto para que vean que pues en este servidor no se habla con pequeñeces nos están dando todo lo que necesitamos para sobrevivir nuestra primera noche en la que viene siendo este mundo además de todo esto de explorar el lobby y ver lo hermoso que es vamos a tener distintas webs distintas zonas de este mundo en donde vamos a realizar distintas actividades de hecho si quieren saber más al respecto simplemente escriben el comando webs y nos vamos al que dice información para saber todo lo que pues tenemos que considerar para poder jugar sin problemas en este servidor entonces ahora sí ya que nos te pearon pues aquí se leen las reglas y las recomendaciones en las versiones para que pues saquemos el máximo potencial de este servidor yo como pues ya soy un proazo y me leí las reglas pues me voy a saltar a lo que vendría siendo el survival normal ya una vez estando aquí podemos alejarnos de lo que viene siendo el spawn point el lobby y ya iniciar directamente con lo que vendría siendo nuestro survival dentro de este servidor de hecho aquí si le dan clic derecho a este cómo se llama a este cartel pues nos te pearía un lugar random pero necesitamos 1500 este de dinero que no tenemos ahorita iniciamos con 800 entonces nos va a tocar ir caminando hasta salir de la zona que está protegida por el spawn entonces una vez que ya tengas donde construir tu casa donde montar toda tu base lo muy recomendable lo más recomendable que puedes hacer aquí lo más sabio que puedes hacer es conseguir a gente para que te apoye con distintas cosas que voy a mostrar ahorita si chicos en este servidor tienes que invitar a tus amigos porque mientras más gente sea más fácil se le va a hacer acabar con los monstruos así es que chicos vamos a ver lo que vendría haciendo el warp voces una vez estando allí les explico un poco de qué va ojo tienen que ser mucha gente y bien equipados para que no los maten porque ahorita en cuanto me tep me voy a morir van a ver entonces vamos a hacer un corte y nos vemos en el warp voces bien chicos ya estamos en el warp voces aquí es en donde vamos a pues liderar junto a nuestro equipo batallas increíbles contra voces que spawnean de hecho son eventos o si estamos ahorita por ejemplo solos tenemos la suerte de que no haya ningún monstruo spawneado en estos momentos ningún jefe spawneado porque en realidad están totalmente chetos y necesitas venir con mucha gente y súper bien equipada para que no los maten al entrar a esta arena de voces entonces cómo nos vamos a equipar cómo vamos a conseguir lo que vendría siendo equipación para poder hacerle frente a todos estos voces y a las demás personas pues podemos entrar a la mina pvp o a las minas normales entonces o al warp eventos que donde igual nos dan dinero pero bueno vamos a ir a la mina pvp a ver si conseguimos hay algo de un cadáver y bien chicos ya estamos aquí en la mina pvp una vez tirándote allá va a ser muy difícil que salgas con vida entonces tienes que estar muy cheto vamos a ver si podemos ir al al warp mina normal para que no nos maten ahorita el único la única regla que está aquí por sobre todas las demás es que no debes entrar con hacks tienes que venir sin hacks pero de ahí en fuera puedes hacer equipo puedes grifear puedes este hacer tp a kill los que ya sepan que es todo eso pues todo eso está permitido excepto el uso de hacks entonces en el mismo momento les voy a mostrar otra cosa que considero muy importante vamos a hacer un corte y nos vemos ahí bien chicos ya estamos en lo que venía siendo la mina sin pvp que se ejecuta con este comando diagonal war mina esperamos unos segundos y nos manda aquí de hecho como pueden ver hay bloques de diamantes yo directamente con el kit inicial ya puedo empezar a picar y a achetarme porque por eso su río alope chicos porque podemos encontrar materiales para armarnos hasta los dientes muy fácil muy rápido y obviamente todo esto para enfrentar a los jefes y a los distintos eventos que van a ir presentando dentro del servidor así es que creo que esto es todo lo más importante que está en el survival hay muchísimas muchísimas cosas que pueden hacer que pueden explotar dentro del survival o pe pueden pedir más información como ya lo dije en el warp información o si necesitan detalles de algo más pueden contactar a los staffs que están muy activos de hecho miren hay un modelador y dos helpers activos ahora misma pueden preguntarles a todos ellos sobre cómo funcionan ciertas cosas y ellos sin problemas les explicarán entonces pues creo que yo voy a voy a ver si no me olvido nada voy a hacer un corte y si no les muestro la siguiente modalidad que pues también me gusta bastante bien ya estamos a punto de terminar el vídeo hice el corte porque se me había olvidado comentarles algo muy importante para las personas que son no premium como yo en este caso que no tenemos skin podemos ejecutar el comando diagonal skin y le ponemos el nombre de una skin que queramos por ejemplo mi skin que es el 22x le doy enter y me va a decir tu skin ha sido actualizada para ver estos cambios de la skin pues tenemos que entrar a alguna modalidad por ejemplo en este caso voy a entrar yo a los skywars que skywars son una de las modalidades que me gusta bastante y miren yo ya tengo ahora skin sin hacer ningún corte ya pueden ver que me funciona bueno las demás personas pueden ver mi skin sin necesidad de ser un usuario premium entonces chicos la sorpresa que les tenía es que para todas las personas que entren a lo que vendría siendo el skywars de mini world van a tener un rango VIP automáticamente en donde prácticamente van a poder votar por los cofres que quieran empezar las partidas lo más rápido que puedan y pues disfrutar todos los beneficios que el rango VIP les ofrece además de todo ello chicos abajo en la descripción está el enlace a la tienda por si desean comprar lo que vendría siendo un rango en cualquiera de las modalidades del servidor y toda la información necesaria como el discord la ip y las versiones con las que pueden entrar a este servidor están abajo en la descripción y en el primer comentario si es que chicos sin nada más que decir muchas gracias por haber visto el vídeo les agradecería muchísimo que dejaran un buen like y comentarán aquí abajito en los comentarios cuál es la modalidad que más les gustó de mini world y sin nada más que decir chicos me despido un besazo y nos vemos hasta la próxima adiós chau